¿Qué es el Código de Tránsito Prohibido? El Código de Tránsito Prohibido es lavar los vehículos en la vida pública, más cuando está cerca de un río o de un afluente. Veo una anomalía de pronto, que lavan carros a la orilla del río, cuando voy subiendo y pienso que afecta el medio ambiente, sobre todo el río.